¡Esa! Mi amor por ti Eres claro como el sol De la mañana Mi amor por ti Era un coratón gigante No te desistía malgar Pero mientras más amor te daba De indiferente Me dabas la espalda Intentaba caricias nuevas Pero eres una avispa Dispensada de abeja Que no tiene corazón Y yo te amaba Te di mi alma Toda mi vida Como agua del mar Que no tiene medida Pero no la deseo amar Aunque sé que ella es mala Todavía No le he podido olvidar 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 Hey 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 Mi amor por ti Era un río de bondad Siempre sincero y fiel Mi amor por ti Era un corazón Mi niño acababa de nacer Pero mientras Más amor te daba Indiferente Me dabas la espalda Intentaba Caricías nuevas Pero eres Una vista Disfrazada De abeja Y tú Que no tienes corazón Y yo Y yo te amaba Que le dimí a amar Toda mi vida Como agua del mar Que no tiene medida Pero no Me deseo más Aunque sé que yo soy mala Todavía No he podido olvidar 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 No he podido olvidar